Volqué con un auto y quedé totalmente cuadripléjico. O sea, lo único que podía llegar a mover eran los ojos en ese momento. Y bueno, empecé con mucha fuerza y voluntad a tratar de tener más movimiento, cada vez más movimiento, y a superarme todos los días, hasta que pude empezar a mover los brazos. Fui progresando y a la gente, como cuadripléjico, ya no me cree. Nos escapábamos del Instituto de Rehabilitación con un permiso e íbamos a Ramza y que hacían deportes. Y en un costadito estaban jugando al tenis de mesa y me acerqué, me invitaron a jugar. Como no tengo pinzas, no puedo atrapar la paleta. Me ataron una venda con una paleta y me dijeron, vení, tenés que empezar a hacer esto, esto. Y me empezó a gustar, me gustó, me gustó. Y después me gustó como deporte, así que lo empecé a practicar cada vez más. Y me invitaron a la preselección. Para mí era terrible, era una notición terrible. Yo, mi estado, estar jugando en una preselección era lo máximo. Después de estar moviendo los ojos para un lado o para el otro, que me inviten a jugar en una preselección. Bueno, empecé a jugar, a jugar, a jugar, y ahí nomás me pusieron a selección nacional y ya a jugar torneos internacionales. En un cierto momento me encontré con Patricio Buzzi. Y ellos me propusieron contratarme para ser un profesor, un profesor de tenis de mesa. Así que me contrataron y estoy como profesor en la Secretaría de Deportes de acá de Berazategui. Este es el Polideportivo 4, de acá de Berazategui. Vine acá y empezamos a juntar a los chicos de la calle, los que estaban fumando, los que estaban bebiendo. Y los fuimos a buscar, iban a buscar a las esquinas, che, ¿por qué no venís? Para que vengan y hagan deporte. Y fuimos juntando muchísimos chicos. Y hay muchos chicos que los sacamos de la calle gracias al deporte. Esa gente que hoy está tirada en una cama, discapacitada, que tuvieron algún accidente, que tuvieron algún problema. Y están como estuve yo, tres años metidos en mi casa por vergüenza. No quiero que pase eso con otra persona. Quiero que no pierdan ese tiempo de tres años, que su dolo sea mucho menor. Y que empiecen a vivir la vida de otra manera. Hay muchas maneras y se puede, siempre se puede. ¡Gracias!